Bueno, estamos ya en la parte final de lo que es el profesionalismo en lugar de trabajo. Estamos hablando ahora de cómo proveer ayuda o información a otros profesionales de la salud cuando sea apropiado. Entonces, ¿esto significa que puedo compartir información con otros? Sí, pero la mínima necesaria. Y esto significa estar siempre dentro del alcance de mi práctica, mantener los canales de comunicación siempre abiertos entre las dos partes, pero la información que se comparte es la mínima posible y solo la interesada para un diagnóstico o un tratamiento. No es de que le va a dar todo el expediente a alguien que solamente le está pidiendo el reporte de un eco y usted le envía todo el expediente de un paciente. Eso no es correcto. Solamente la información pertinente necesaria para el servicio profesional que se le va a dar en el otro sitio. Eso es así. Otra cosa es mantener la información de los pacientes actualizadas, ya sean procedimientos o tratamientos o diagnósticos. Eso es. Y si se tiene que compartir, se comparten puntual. Bueno, esto es lo que tenía de profesionalismo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a cambiar la presentación y en este momentito me pueden preguntar si quieren. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de lo que es la lo que es el sistema circulatorio. Una pregunta María o Ivete. Antes de pasar al sistema circulatorio. No, por ahora no. Estamos bien. Ya la visita. Tengo el problema. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con lo que es la lo que es la parte de el sistema circulatorio. Voy a hablar un poquito del sistema circulatorio en esta parte, en esta nueva modalidad de julio, que la la caja nos. No exige mucho lo que es ver todos los sistemas del cuerpo, que yo lo mencionaba antes. Pero ahora nos vamos a enfocar un poco en el sistema circulatorio esta noche, porque nos va a servir como una base para la semana próxima hablar de flebotomía. Entonces necesitamos conocer un poquito al sistema circulatorio. Y en la parte del electrocardiograma le voy a hablar un poquito al sistema de conducción eléctrica, que nos va a ayudar como una base, fundamento para lo que es el electrocardiograma. Entonces voy a hablar ahora del sistema circulatorio puntual, lo que es el corazón y los vasos sanguíneos, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el sistema circulatorio. La función principal de este sistema es movilizar sangre a lo largo del cuerpo y de esta manera mover oxígeno, nutrientes, hormonas, anticuerpos, factores de coagulación, electrolitos, todo lo que va en la sangre a través de este sistema, si le pudiéramos poner algún nombre, como si fuera sistema de autopista, ¿verdad? De arterias y venas y nuestro cuerpo moviendo esta sangre. Recordemos que las glándulas y las células que tenemos en el cuerpo no se pueden mover, ¿verdad? Unas células que están en el pie no se mueven del pie y está ahí como en forma fija, solamente esperando que la sangre le lleve todo. El oxígeno, saque el CO2, saque los desechos del metabolito, todo eso. Entonces la sangre es importante que se mueva de forma continua. Este sistema se conoce, como dijimos, cardiovascular, es otro nombre. Sistema cardiovascular o sistema circulatorio es lo mismo, ¿verdad? Es importante que este sistema en nuestro cuerpo, ya que nos ayuda a lo que se conoce como homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo. El equilibrio del cuerpo involucra que las células estén en valores normales y los componentes de la sangre estén en valores normales y los, algunos, funciones del cuerpo que estén en valores normales. Entonces, ¿para qué me sirve este sistema? Bueno, llevarme nutrientes, absorber los nutrientes de la alimentación, el sistema digestivo. Moverme, movérmelo a las células, llevarlos al hígado también, a las células del cuerpo, aminoácidos, carbohidratos, grasas, ácidos nucleicos, remover desechos, urea, CO2. Vamos a regular la temperatura, la pérdida de temperatura, conservación de temperatura y movilizar también otras cosas como podrían ser las hormonas, son mensajeros químicos. Entonces, todo esto no podría pasar si la sangre no la mueve el sistema circulatorio. Por eso es tan importante. ¿Cuáles son los órganos de este sistema? Corazón, venas y sangre. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Recordemos que tejidos y órganos son dos cosas distintas. Los órganos son cuando hay dos o más tejidos incorporados en su estructura. Y básicamente tejido es un tipo de célula especializada, ¿verdad? Tenemos tejidos epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Hablamos un poquito del corazón de este sistema, que es importante. El corazón, podríamos decir que es una bomba, ¿verdad? Un músculo que tiene dos lados, dos cambios. Voy a hacer un dibujito acá. Podemos decir que es como que fuera un cuadrito ahí. Cámaras superiores acá. Y cámaras inferiores. Las superiores son las aurículas y las inferiores los ventrículos. Entonces esas, y también tiene un lado derecho. Y luego poner R, ¿verdad? En inglés, right. Y aquí le voy a poner L, left, izquierdo. Tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Los dos lados, la sangre de los dos lados no se mezclan. La sangre que está en el lado derecho no se mezcla con la izquierda. Porque antes la derecha tiene que pasar por el pulmón. Agarrar oxígeno y soltar CO2. Luego sí ya se puede regresar al izquierdo. Pero antes no. El corazón, donde lo ubicamos, está en el pecho. O sea, en nuestro pecho. En la parte media, en el mediastino. Tiene forma de cono. Forma cónica. ¿Sí? Tiene la punta del corazón está dirigida hacia el lado izquierdo. El corazón es pequeño. Un órgano relativamente pequeño. Un peso aproximado de menos de una libra de peso. Y está descansando sobre el músculo que separa el tórax del abdomen. O sea, de la parte abdominal. Es un músculo grande, fuerte, que se conoce como diafragma. Su nombre. Sobre él descansa el corazón. Descansa sobre el diafragma. Y está en medio de los dos pulmones. En la parte media. Entonces, cuando nos tocamos el pecho. Bueno, cuando cantamos el himno nacional de nuestro país. La gente siempre se pone, cuando canta los signos, se pone la mano en el pecho. Bueno, literalmente se está tocando el corazón, ¿verdad? Porque estaría en su parte izquierda, tocándose. Y por esta razón creo que lo hace, ¿verdad? Tocándose simbólicamente el corazón. Si lo ven en una radiografía, verían que el corazón, por ser un órgano denso, se ve un poquito más blanco que el aire. Que es más... O podemos decir que el aire es menos denso. Entonces se dibuja una imagen acá, una sombrita blanca. El corazón. Y acá vemos los pulmones que son un poquito más color. Con un tono más grisáceo negro. El corazón es más blanco. En comparación al aire que está acá. Los pulmones. Y esta manchita que vemos acá. Blanquita. Acá es el diafragma, ¿verdad? El diafragma. El corazón también es otra característica que no tiene que pasar en el lado. El tórax. Si yo dibujo una línea hacia abajo, desde la clavícula hacia abajo, el corazón no debe de pasar esa línea, sino que quedarse un poquito antes. Si la pasa es porque está crecido. Ya vamos a ver una radiografía más adelante. Las tres capas del corazón son viniendo de afuera para adentro. De afuera para adentro. Una que se llama pelicardio. Es una capa que lo rodea. Luego tenemos la capa del músculo, que se conoce como miocardio, que es la más gruesa. Y el miocardio es donde van las fibras nerviosas que pasan el impulso eléctrico. Eso lo vamos a ver la semana tercera. La tercera semana vamos a ver lo que es el miocardio y el sistema eléctrico. Pero este miocardio, el músculo es el más grueso. Y la capa interna es el endocardio, que es básicamente una capa que protege la parte interna del corazón. Y forra, tapiza, todas lo que son las cámaras ventriculares y las válvulas del corazón y el atrio. Ahí vean otras imágenes de estos dibujos, donde podemos ver que el corazón en su posición normal, entre los dos pulmones, un poquito hacia la izquierda, la punta se dirige un poquito hacia la izquierda, reposa en el músculo de afragma, y aquí están las partes del corazón. La parte interna es el pericardio, el músculo es el miocardio, y la capa interna es el endocardio. Son las tres capas que forman el grosor del corazón. Una cosa que ustedes van a ver acá, bien curiosa, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay aquí en medio? Porque uno puede preguntar, ¿sólo el corazón está en medio? No, hay más cosas. Tenemos, por ejemplo, los grandes vasos, la aorta, la vena cava, y aquí también viene la tráquea. Esta conexión que entra en los pulmones, a través de los bronquios, que es lo que mueve aire, oxígeno hacia adentro y CO2 hacia afuera. También atrás viene el esófago, que es por donde baja la comida, que tragamos, ¿verdad? Por la boca, baja por el esófago, hay varias cosas en medio muy importantes. Ahí les dejo la imagen esa, que el corazón, la acción del corazón como bomba, ¿verdad? El corazón es una bomba doble, cuyo mecanismo está hecho para mover sangre. Ella pasó por los pulmones, se oxigenó y la pasa hacia la aorta y de la aorta al resto del cuerpo. Ahí va para el cerebro, los brazos, hacia la parte abdominal, piernas, todo eso, y retorna a través de las venas. Entonces, la arteria más grande del corazón, la aorta, que sale del lado izquierdo del corazón, y la vena más grande, la vena cava, o derecho. Entonces, las venas cava, la de arriba superior y la inferior, las que reciben sangre del cuerpo, que viene a ser oxigenada en los pulmones. Entonces, regresa bien, poco oxígeno, trae esa sangre, o casi nada, y pasa por el lado derecho, y ahí se impulsa por la válvula pulmonar hacia los pulmones. Entonces, vamos a ver entonces. Bueno, así se oye el latido, ¿verdad? Si pusiéramos un estetoscopio. ¿Y qué es lo que me causa ese sonido? ¿Por qué se escucha el corazón? ¿Por qué se hace el ruido ese que ustedes escucharon ahí? ¿Por qué se hace el corazón ese que lo pone como loop-dub, loop-dub, ese sonido? El sonido del corazón está asociado al latido, las veces que el corazón se contrae. Básicamente es la vibración de las válvulas, del tejido y las válvulas, y el paso de la sangre. Y durante el cierre, cuando las válvulas se cierran, es que el sonido se produce. Ese es el sonido del corazón. Cuando el médico pone el estetoscopio y escucha el sonido, básicamente lo que están escuchando es el cierre, el golpeteo del cierre de la válvula. Esa vibración en el tejido, causado por el cierre. Puede existir un sonido anormal, cuando las válvulas no se cierran bien, o no se abren bien, y ese es lo que se conoce como soplo. Ese sería un sonido anormal, el corazón. Vamos a ver esta imagen, síganme aquí. Vamos a hacer un viaje imaginario. Aquí ponemos este punto rojo, digamos que es un glóbulo. Vamos a poner un marcador radioactivo, para seguirlo. Si fuera ese caso. Vamos a seguirlo por este viaje imaginario. Este globulito va a entrar aquí por la parte superior, digamos. Venacaba superior. ¿Cuál sería su viaje a través del corazón? Sigámoslo. Yo le puse el número para que sea más fácil. Él viene aquí, entra, venacaba superior. Pasa por el atrio derecho, que sería el número 2. Pasa por la válvula mitral, hacia el ventrículo derecho. Aquí el número 3. Luego este mismo glóbulo rojo. Pasaría por la válvula pulmonar. Número 4. Sigue su trayecto hacia los pulmones, 5. ¿Para qué le pasa a ese glóbulo en el pulmón? Va a agarrar oxígeno, O2. Y va a soltar CO2. Suelta CO2 hacia la atmósfera y agarra oxígeno, la respiración. ¿Qué sería lo que le pasa a él? Luego él sigue su camino, regresa. Llega al latro izquierdo, número 7. Pasa al ventrículo izquierdo, número 8. Pasa por la válvula aórtica. Entra a la aorta. ¿Ves? Y sale a su trayecto al cuerpo. Puede salir por una de las ramas que salen de la aorta. Podría ser las carótidas, las subclavias, no sabemos cuál. Pero ya va para su viaje al cuerpo. Pero si ustedes ven, el glóbulo no pudo pasar del lado derecho a la izquierda. Porque no hay nada de que lo comunique, ¿verdad? Aquí hay un músculo que no puede pasarlo. Excepto que él viaja al pulmón. Es la única manera de que él puede pasar de un lado a otro. Primero yendo al pulmón y luego retorna por el lado izquierdo. Ese es el camino de un glóbulo rojo a través de las dos cámaras, derecha e izquierda. Ahora, otra pregunta que uno a veces se hace es que el corazón, ¿cómo se oxigena a él mismo? ¿Cómo hace para...? Bueno, el corazón tiene una rama pequeñita. Justo nomás salir de la aorta, hay una rama que es lo que se conoce como arterias coronarias, derecha e izquierda. Son una arteria muy pequeñita, que no va a salir la aorta. Esa es la primera forma de la aorta ascendente. La aorta izquierda y la aorta derecha. Esas son las dos arterias que le dan la sangre al músculo del corazón. Y ellas tienen una red de capilares de comunicaciones bien grande ahí y mueven esa sangre a lo largo del músculo. Esa sangre nunca entra a las cámaras porque está por fuera de las cámaras. Ellas van para el músculo. Y en el músculo le dan oxígeno, le dan nutrientes y le sacan los desechos del metabolismo. Y esa misma sangre regresa a través de venas, son venas coronarias. Y estas venas coronarias mueven la sangre hacia una área más gruesa que se llama seno coronario. Y la sangre acá regresa, aquí sí, ya regresa al corazón y llega al atrio derecho. Si ustedes ven, esta sangre no se mueve mucho porque justo al no más salir, en la aorta tiene la rama, se va al miocardio. Se mueve por el miocardio y retorna por venas coronarias otra vez a la cámara derecha. O sea, es un viaje bien cortito. Si lo comparáramos con aquel glóbulo rojo que les mostré yo que tenía que dar, sale al cuerpo y tiene que dar una gran vuelta en el cuerpo. Quién sabe cuánto va a tardarse en regresar otra vez al corazón. Este viaje es bien cortito. Este viaje podría durar minutos, mientras el otro podría durar una hora. O sea, son dos caminos bien distintos. Este camino del coronario es bien cortito y el otro sistémico es bien largo. Ahora veamos los otros componentes de lo que son el sistema cardiovascular. Dijimos de arterias y venas. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la diferencia entre una arteria y una vena? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? María. La arteria yo creo que es... Por donde corre más la coagulación de la sangre y en la vena corre la sangre. Ajá. Vaya. Si podemos usar, podemos usar dos, un parámetro que se menciona mucho. Uno es el contenido de oxígeno, lo dos. Por ejemplo, si usamos este parámetro de oxígeno, vamos a ver que las arterias mueven más oxígeno. La sangre que pasa por las arterias lleva más oxígeno. Si la comparamos con la sangre que viene de las venas, que tiene bien poquito oxígeno, sino que tiene más dióxido de carbono. Esa es una diferencia bien grande. La cantidad de oxígeno en una y la otra. Esa es una. Las capas, ellas tienen las mismas tres capas. Y si usted la venga acá en este dibujito que yo les puse. Ellas tienen capa de epitelio, tienen músculo y tienen una cubierta. Pero si ustedes ven, ellas tienen las mismas capas, las dos. Las arterias y las venas tienen las mismas capas. Lo único que la diferencia es la cantidad que tienen de uno y del otro. ¿Verdad? Porque la arteria tiene capa epitelial, músculo y tejido conectivo. Pero la vena también tiene lo mismo. Pero la diferencia es qué cantidad. Vamos a ver ahora, pasémonos a las venas acá. Y las comparamos. Vamos a ver que las venas tienen las mismas tres capas. Pero tiene menos músculo. Tiene menos músculo de este. Y también tiene menos cubierta externa. Conectivo acá. La capa de músculo es más delgadita si la comparamos con esta. La vena. Y la cubierta protectora exterior también es más delgadita. La comparamos con esta. ¿Qué diferencia hace esa con la una con la otra? La hace más delgada. La vena es más delgada. Y es un poquito más flexible. La hace más delgada. Y eso hace que en relación a la arteria, obviamente, por ser delgada, maneja menos presión. La otra tiene que ser más gruesa porque maneja más presión. Entonces, es más rígida la arteria en comparación con la vena, que es menos rígida. Entonces, esas son algunas diferencias. La cantidad de oxígeno y la delgadez de una. La vena es más delgada. La arteria es más gruesa y más rígida porque maneja más presión. Eso es. Ahora, veamos algunas enfermedades del corazón. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasarme yo a las enfermedades del corazón? Si vimos, ya mencioné lo que es básicamente cómo está formado, ¿verdad? Las cámaras superiores e inferiores. Cómo se mueve la sangre por los dos sistemas, derecho e izquierdo. Los dos, las dos lados. Y ahora vamos a hablar de algunas enfermedades que yo quiero que ustedes escuchen, que son probablemente las demás frecuencias del corazón, ¿verdad? Y la número uno, vamos a poner ahí, hipertensión. Ok, permiso. Sí, dígame. Una pregunta. Entonces podemos decir que, digo, no sé si estoy bien o no. Las venas son como conductos, o sea, son como vasos sanguíneos o no. Sí, 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 correcto, sí. Ok, ok, ok. Sí, son vasos sanguíneos. La única diferencia es que la vena va trayendo la sangre de la periferia del cuerpo hacia el corazón, como que regresándola. Y las arterias mueven la sangre del corazón hacia afuera del corazón. O sea, es como que una saca la sangre del corazón, las arterias la sacan. Y las venas la recogen en todo el cuerpo y la van llevando de regreso hacia el corazón. Y recuérdense que esa sangre no se puede mezclar del lado derecho y del lado izquierdo. La única forma que se pueden cambiar de lado es que tienen que pasar primero por el pulmón. La sangre pasa al pulmón, ahí se oxigena, suelta el dióxido de carbono, y ya esa sangre ya regresa entonces al lado izquierdo, donde es bombeada a través de la aorta y ya va a través al viaje por el cuerpo que les expliqué. Esa es la diferencia. ¿Verdad? Y sí, como usted, como bien lo dijo, sí, sí es un vaso sanguíneo. Las venas son las sanguíneas, sí. Así es, está correcto. Las venas y las arterias son como conductos, ¿no? Son vasos sanguíneos, ¿no? Sí, son como, sí, así es, son conductos, sí. Sí, sí. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión? Básicamente la hipertensión es una presión alta sobre el valor normal aceptado, ¿verdad? Un valor arriba de 140, la diastólica y la diastólica de 90 es un valor alto, o sea, así lo entendemos, y ya se consigue entonces una hipertensión arterial, una presión alta. Si usted ve en este cuadrito que hoy les puse aquí, tenemos la presión ideal y la presión alta, ¿verdad? Por eso dijimos, cualquier cosa, acá se lo pongo yo bien clarito, cualquier cosa arriba de 140, la sistólica, y de 90, la sistólica, esta es la diastólica, perdón, es alta. Entonces, todo lo que venga acá en rojo sería una presión arterial alta, lo verde sería lo ideal, ¿verdad? Que esté entre, entre 119, 120, hasta un valor más o menos de 80, por ahí. Y la sistólica va de 80 a 60. Vale, si tenemos, esos valores serían considerados valores todavía normales. Recuerden también que puede haber presión baja, hipotensión, si están abajo de 90, la sistólica, y de 60, la diastólica. Entonces, esa es la presión, ¿por qué a veces la gente le pone mucha, digamos, la presión? Porque muchas veces es silenciosa, en algunas personas, da síntomas, como dolor de cabeza, zumbido de oídos, malestar. Pero en algún momento podría complicarse. Miren este valor que tiene esta señora, acá que puse esta foto. tiene 203 la sistólica y 114 la diastro. O sea, está arriba del 140, está por aquí, anda por una, aquí, y el 114 por aquí. O sea, si ustedes unen esas líneas, van a ver que está todavía arriba de lo que es alto, sino que ya casi llegan a una crisis hipertensiva, ya está sobre valores increíblemente altos. Entonces hay riesgo de que se pueda complicar y las complicaciones podrían ser un infarto, un derrame, un problema de los riñones, ¿verdad? Otro problema que pueden tener el corazón son del ritmo, el ritmo eléctrico que tenga alguna anomalía, que vaya muy rápido, de arriba de 100, se le conoce como tradicardia, si es arriba o abajo de 60, radicardia, o podría tener algún trastorno de ritmo, que sea un ritmo irregular. Eso podría ser otro problema. Otro problema del corazón podría ser dolor, probablemente ustedes han oído. Algunas personas que conozcan que han tenido algún problema del corazón, obstrucción de las arterias que dijimos coronarias, por... Se depositan grasa y la obstruyen parcial o totalmente y producen un dolor de pecho que se le conoce como angina de pecho. Eso es un problema bien serio que podría poner riesgo a un paciente de que se le produzca un infarto, que el infarto ya es como que la sangre no pasa por... Le ponga un clip a una manguera y no pase... Y para después no pase agua y se produzca un... En el caso de una arteria se haya un infarto. Entonces ya ahí el riesgo es que pueden... Células del músculo cardíaco podrían... Podrían morir por una ausencia de oxígeno en esas células que dependen mucho del oxígeno, las células del cuerpo. Producirse un infarto. Entonces, ¿cuáles son algunos signos clásicos? Dolor de pecho, dolor en el cuello, en la mandíbula, en el brazo izquierdo. Algunos pacientes presentan dolores abdominales, sudoración, náusea, falta de aire, mareo. Todo eso si sucede junto, ya es una emergencia y llamar al 911 es la única opción que tiene esa persona. ¿Verdad? Ahora, otro problema que a veces se ve también que tiene que ver con el sistema circulatorio son la formación de aneurismas que son cuando el vaso se deforma como que fuera un globo. Vean este dibujito acá, porque este es un dibujo. Pero lo que sucede acá es que las capas... ¿Se recuerdan que vieron que el vaso tenía epitelio, músculo? Y tejido conectivo, ¿verdad? Esas tres. Pues una de esas capas se puede debilitar y la formación de un aneurisma se presenta. Que sería como un chichoncito, un globito. El riesgo aquí es que en algún momento esto se va a romper y va a sangrar bastante. Y si eso sucede en el corazón o casi siempre podría ser que sucediera un aneurisma en el cerebro, en los intestinos, puede ser. Ya se produce un sangrado bien rápido y la persona fallecerá en cuestión de minutos. Muchas veces no hay síntomas de alarma previos y no se encuentran hasta que ya se han roto. Lo cual puede ser ya muy tarde para repararlo, ¿verdad? Entonces, los aneurismas casi siempre son encontrados en forma accidental. Y ese hecho accidental puede salvarle la vida a alguien. Un aneurisma del cerebro o un aneurisma en la aorta del abdomen podría ser una causa de un sangrado bien rápido. Otra cosa que podría pasar en el corazón es que se inflamen las capas. Y las bacterias la inflaman. Virus también puede inflamarla y producir síntomas. Y si son bacterianas, la causa se dañan antibióticos, si son virales, antiinflamatorios y reposo. Otra cosa que puede fallar es el corazoncito que falle como bomba, ¿verdad? Recuérdense que dijimos que la bomba lo que hace es movilizar sangre. La bomba del corazón no mueve sangre adecuadamente y por lo tanto, la bomba del corazón no mueve sangre adecuadamente y por lo tanto, y en el cuerpo y puede producirse síntomas como que el corazón crezca, como les expliqué aquí. ¿Se acuerdan que les muestra en una foto de una radiografía donde se veía la silbeta del corazón, la sombra? Pero cuando tiene insuficiencia cardíaca, que el corazón deja de funcionar adecuadamente, él crece y la imagen acá compare lo amarillito que es igual que este. Un corazón grande. Entonces, eso sería ya un caso de una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ustedes han visto esto? Cuando hay un problema del corazón, que los pies se hinchan, ¿verdad? Cuando a la persona se le aprieta el pie, queda la marca del dedo donde se presionó. Eso se conoce como un edema, ¿verdad? Una inflamación. Y lo que está diciendo ese hallazgo es que hay un mal manejo de líquidos, que el corazón no está bombeando adecuadamente y la sangre se está congestionando en el lado de los pulmones. Puede haber cansancio o se está acumulando en la zona del cuerpo, en la zona de declive, que obviamente son las piernas. Se pueden ver las venas en el cuello infladitas, hinchadas. Son las yugulares. También otro problema podría ser que las válvulas, que ustedes vieron en el dibujo, las válvulas que están entre el ventrículo y la aurícula, no se cierren bien. Y producir un sonido anormal que se conoce como soplo. Vamos a ver acá si logramos que se oiga esto. No quiere oírse. Bueno, yo se lo pongo. En la otra clase se lo voy a poner porque no puedo. No se logra activar el sonido. Le debo el sonido al soplo. Bueno, pero el sonido, el sonido normal de la válvula, cuando se cierra o se abre, se le conoce como soplo en inglés. Se conoce como murmur. Yo sé que no suena mucho, pero el soplo nos orienta más a un sonido anormal. Y cuando se escucha un soplo es porque hay una válvula que no se está cerrando bien o no se abre bien. Bueno, ahí está el sonido. Creo que ahora lo oí. Es un sonido soplador, casi como se oía ahí que es un sonido anormal en el corazón. Es un soplo. Porque la causa es que no se cierra bien o no se abre bien. Si eso es un sonido clásico. Otro problema que podría haber en el sistema es que se formen coágulos. Les dijeron, vasos sanguíneos, las venas que forman coágulos. Más que todo en las piernas y más que todo en mujeres. Se ven esas complicaciones. Que se conocen como tromboflevitis. Se enflama la vena y se forma un coágulo. Es más común en las piernas y en las mujeres. ¿Qué se ve? Se ve rojo, como se ve en esta foto. La vena se ve roja. Si se pudiera tocar, la tocan y se va a sentir caliente esta zona. Sensible, muy dolorosa. La persona va a expresar dolor en tocársela. Calor. Cuando uno la toca se siente caliente. Y se siente duro. El trayecto se siente bien indurado. Y con comparación de la piel vecina, que puede ser que esté suave. Esos son clásicos hallazgos de una formación de un coágulo en la pierna. El riesgo que podría pasar acá es que un vasito se suelte un pedacito de coágulo. Y este coágulo suba. Y puede obstruir algo que esté arriba, que podría ser el cerebro. Y irse alojar. Y por último, ¿qué tenemos acá? Várices. Várices, ¿verdad? Venas varicosas. Venas varicosas, probablemente ustedes las han visto anteriormente a alguien. Algún familiar. Algún amigo. Amiga. Que tenga varices en las piernas. ¿Verdad? Esos son venas que se han dilatado. ¿Qué les puedo dar yo? Como ustedes también. No se ponen que cuando están nuevos, esos elásticos le mantienen el calcetín hasta arriba a media pantorrilla y no se mueven. Pero a medida que el calcetín va perdiendo la fuerza del elástico, ustedes van a ver que la fuerza ya no es suficiente como para mantenerlo apretado en la pantorrilla, sino que se caen. ¿Verdad? Se caen. Y ahí ven ustedes a estos hombres, subieron el calcetín 20 veces en el día porque se les baja. Bueno, ¿por qué les pongo ese ejemplo yo? Bueno, el ejemplo que les quiero dar es que lo mismo le puede pasar a una vena. Obviamente la vena no se va a caer porque es un tubo largo, pero pierde la capacidad de retornar a su forma natural. Que es como cuando tenía ese reflejo elástico que la regresaba, ¿verdad? Entonces son venas dilatadas que ya cuando ellas crecen se vuelven bien tortuosas. Además, se ve la vena bien visible a distancia, tortuosa y eso es motivo de que la persona se sienta incómoda. La parte estética, ¿verdad? No le gusta que le vean las venas porque es muy dilatada y también le producen a la persona pesadez, cansancio y dolor. Además de la parte estética. Entonces hay muchas causas asociadas a esto, ¿verdad? Están mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados, eructos anticonceptivos orales, sobrepeso, pérdida de elasticidad de la vena. Entonces pueden verse así. Miren esta pierna acá. Están piernas dilatadas, varicosas. Pero hay opciones. Hay opciones quirúrgicas, cirugías abiertas. Llegan estos paquetes. Y también hay opciones endovasculares. Con láser o ablación con luz intermitente. Entonces, lo que hacen ellos, los cirujanos vasculares, es meten una como aguja. Bueno, no es aguja, sino que es como un alambre flexible. Se meten y lo mueven a lo largo de estas venas. Lo van moviendo. Y luego lo van sacando. Lo van jalando. Una vez llegaron hasta el final, ya lo empiezan a sacar despacito, despacito. Y cuando este alambre se va saliendo, va de regreso, va el médico como haciendo ablación, soltando luz láser. Y eso hace que la venita se vaya como quemando por dentro y se encoge. Y la va obstruyendo. Él se va saliendo, se va saliendo, ¿sí? La va jalando. Y ese trayecto se va como haciendo chiquito. Hasta que sale acá. Ya esto queda como, lo que le dicen, ya se le hizo una ablación. Por rayo láser. Y los resultados pueden ser como estos acá. Bien satisfactorios. La vena desaparece. La vena sigue ahí en su lugar, en situ. No se quitó. Pero se hizo pequeña, se obstruyó. La sangre que pasaba por esta zona, obviamente va a buscar otro camino por una vena sana. Póngale que venía la sangre para acá. Pero ahora esta vena está obstruida. No puede pasar. La sangre va a buscar otro camino. Por fuera de ahí, para regresar al corazón. Entonces esta zona quedó como obstruida. La venida superficial. Pero la sangre busca caminos alternos para subir. Y los resultados son bien estéticos. Ahí les pongo esta foto de antes y después. Y si ustedes ven, el resultado es bien obvio. Ya no se ve acá la vena tortuosa. Y la parte estética se mejoró mucho. Y la persona también resuelve su problema de dolor, pesadez, cansancio en la pierna y la hinchazón. Entonces resuelven ahí varios problemas con la cirugía. Ya sea abierta o por ablación. Bueno, hasta acá les traía esta reunión de esta noche. Y ya la otra semana vamos a seguir con otros dos temas. Permiso. Muchas gracias. Adelante. Digamos que cuando entonces hay aparición de venas, varicosas, eso tiene que ver más bien con los circulatorios. No tiene que ver nada con el corazón. No, con los circulatorios. ¿Sí le escuchó? Sí, sí. Sí le escuché. Ok, ok. O sea que tiene que ver más bien con los circulatorios. Sí, los circulatorios. Sí. Ok. El limitador. Sí, adelante. Entonces en ese caso, este, uno acude al médico o uno tiene, o uno tiene, o uno tiene que utilizar algunas medias o, o qué se debe hacer. Sí, fíjense que aquí hay varios, dependiendo del grado de, de insuficiencia venosa, porque si, si es poco, si solo son como venitas pequeñitas, como la gente le llama arañas vasculares. ¿Verdad? Que son como arañitas, en inglés se dice spider vein, venas arañosas, parecen arañitas. Si son bien superficiales, muchas veces hay un método que se puede usar que es como inyectarla, es cliroterapia. O también se puede usar lo que usted dice, si se va a gastar mucho tiempo parada, hay personas que utilizan medias que tienen una presión ya establecida en milímetros de mercurio, son una presión que da bien suave, pero le mantiene la, en la pantorrilla con una fijación durante todo el día laboral, ¿verdad? Hasta que usted regresa a la casa, que se la quita, ya va a sentir la diferencia, ¿verdad? Que estaba apretada y ahora ya. O sea, si es algo leve, se puede hacer eso, utilizar medias compresivas, podría ser que solamente le inyecten las varices con esclerosis, si no es muy severo el problema, si es ya moderado o severo, si probablemente necesita cirugía, pero si el problema es muy moderado, es mejor asistir con el cirujano vascular y el probablemente le va a dejar un ultrasonido para ver el estado de las, de las venas y las válvulas, en la pierna, ya con eso ya el cirujano vascular tiene parámetros visuales, ¿verdad? Ya con ultra, cómo está el sistema venoso en la pierna y ahí decide él qué más, qué le conviene más, si una cirugía, una ablación o solamente inyección. Ok. Bien. Bien. Muchas gracias, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.